Minuto 7 del segundo tiempo, el partido. Está igualado 0 a 0 y por ahora, definen desde el punto del penal. Ahí viene el centro cerrado contra el área, un cabezazo, gol. ¡Gol de Atlas! Gol de Atlas. A los 7 minutos. Llega el 1 a 0, un tiro libre a derecho, un golpe de cabeza. El número 2 creo que en definitiva fue pardo. Para poner el 1 a 0 para el conjunto marrón.